Alabe su poder, alabe su magnificencia, todo lo que respire, alabe a Jehová Alabe su gloria, alábele como pueda, alábele como guste, alábele como sepa Tiene la libertad de alabarle hermano como usted quiera, como usted desea alabarle Pero alábele, no se quede callado, aleluya Alaba y alaba, la gloria de Dios alaba, alaba y alaba, la gloria de Dios alaba Alábele con tus manos, alábele con tus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Y alábele con tus manos, alábele con tus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés La gloria de Dios se mueve, se mueve en este lugar, y el que no pueda sentirla es porque dormido está Le puede sentir su gloria cayendo en este lugar, pero hermano métete al fuego, no te me vayas a enfriar Alaba y alaba, la gloria de Dios alaba, alaba y alaba, la gloria de Dios alaba Alábele con tus manos, alábele con tus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Y alábele con todo su corazón, mi amado hermano en esta mañana, dándole gloria a aquel que vive y reina para siempre Aleluya, a su nombre iglesia, gloria al precioso Dios Aleluya ¿Dónde están los cristianos? Hermanos de Puerto Rico, dominicanos también, para danzarle a mi Cristo tienen cándel en los pies Brasil, Cuba y Guatemala, Honduras y El Salvador, de Argentina y de Bolivia, Perú, Chile y Ecuador Alaba y alaba, la gloria de Dios alaba, alaba y alaba, la gloria de Dios alaba Alábele con sus manos, alábele con sus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Y alábele con sus manos, alábele con sus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Y aquí hemos venido esta mañana, alabar al rey de reyes, aleluya Pues no se vaya sin haberlo hecho, él merece el honor y la gloria En Colombia y Venezuela, Nicaragua y Panamá En España y Costa Rica y también en Paraguay Aquí en Estados Unidos juntos vamos a adorar, de mi tierra mexicana la banda se oye sonar Alaba y alaba, la gloria de Dios alaba, alaba y alaba, la gloria de Dios alaba Alábele con sus manos, alábele con sus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Alábele con sus manos, alábele con sus pies, que sea con pupilo y danza al derecho y al revés Alábele con sus manos, aleluya Gloria a su nombre La iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital Donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la palabra de Dios Y vamos a continuar el día de hoy con la serie Victoria sobre las tormentas de la vida Amén, el tiempo corre porque no nos ponemos de pie y vamos a la palabra de Dios Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 20 Quiero leerle una porción que está ahí en la palabra de Dios Ahora la semana pasada el pastor estuvo dando un tremendo mensaje de no darte por vencido en medio de las tormentas Y en el mensaje mencionó una historia, la historia de Josafat La mencionó rápida, era nomás un ejemplo de las victorias que Dios nos da Pero el día de hoy quisiera al escuchar esa historia me recordó de la oración que hizo Josafat Y quisiera regresar a la historia, ya sabe la historia Pero no me voy a enfocar tanto en la historia Pero me voy a enfocar más en la oración que hizo Josafat a Dios Y la respuesta de Dios a Josafat Entonces el día de hoy quiero hablarle acerca de la oración en la tormenta Amén So como debemos de orar cuando estamos pasando por tormentas y necesidades de la vida La palabra de Dios nos dice ahí en Segunda de Crónicas capítulo 20 ¿Ya lo tiene? Quisiera leerle todo el capítulo, no hay tiempo pero es bien bello Léalo todo, lo vamos a pasar a través de la lección Pero hay tantas cosas que se pueden extraer de ahí Pero dice la palabra de Dios Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí que están en Hasesón Tamar que es en Gadid Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová delante del atrio nuevo Y dijo Jehová Dios de nuestros padres No eres tú Dios en los cielos Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien lo resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra Delante del pueblo de Israel Y los hiciste descendencia de Abraham tu amigo para siempre Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella Santuario a tu nombre diciendo Si mal vinieres sobre nosotros Si espada de castigo, pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti porque tu nombre está sobre esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti Y tú nos oirás y salvarás Ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab Y los del monte de Seir Y a cuya tierra no quisiste que pasase Israel Cuando venían de la tierra de Egipto Sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen He aquí que ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste a poseer Oh Dios nuestro no juzgarás tú Porque nosotros no hay fuerza Contra tan gran multitud que viene contra nosotros No sabemos que hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová Con los niños, las mujeres y todos sus hijos Amén Esta oración poderosa quiero extraer algunos puntos Tiene sus notas Si no agarró el bosquejo Las recepcionistas le pueden ayudar Y lo tiene para llevárselo a casa también Amén Oremos Señor Jesucristo Te damos gracias Por la bendición y oportunidad de estar en tu casa Te damos gracias porque tú siempre has sido bueno Con cada uno de nosotros Y sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas Te pedimos que nos ayudes Que nos alientes, que nos dirijas Que nos des una palabra de consuelo En medio de la tormenta Que nos des una palabra de dirección Para saber que hacer Cuando llegan las tormentas de nuestra vida Aumenta nuestra fe Ayúdanos a creer Ayúdanos a confiar en ti En el nombre del Señor Jesucristo Te damos a ti toda la gloria Toda la honra Todo el honor En el nombre de Jesús Gracias y Amén Estamos hablando en esta serie Acerca de las tormentas de la vida Y pues sabemos que Vivimos en un mundo lleno de tormentas Lo dijimos desde la primera semana De que nos llueve a todos Debajo del sol A todos nos llega igual A todos llega un montón de problemas No llegan en moto individual Llegan en autobús Se bajan Y llegan muchos problemas a la misma vez Parece que ya está saliendo de una Cuando de repente te metes en otra Es la vida que vivimos En este mundo imperfecto Donde la gente hoy en día Se haya estresada Deprimida Violenta Peleándose en todas partes Porque hay gente cansada Agobiada Abatida Agotada Trabajada Se haya estresada Donde quiera que va La gente se haya en alta Estrés emocional O en sus límites emocionales El mundo se haya cansado Y agobiado No es nada nuevo pues Solamente mire noticias Unos 30 minutos Y va a sentir miedo Y cansancio De tantas cosas Que están sucediendo A su alrededor Se siente agotado Cuando abro mis e-mails Y miro Que tengo cientos de e-mails Y tantos que no he leído Nomás al verlos Digo Hay tantas cosas Que llaman tu atención Ahora apenas puedo ver Mis e-mails Y no los contesto Imagínate No uso redes sociales Porque no puedo Tener tiempo para Pero las redes sociales La atención de todos Esto nos lleva Cansancio Fatiga De todas las opciones Y distracciones Que tenemos El mundo material Te compras algo nuevo Al mes sale algo nuevo Más nuevo Que lo que acabas de comprar Las modas De tratar de seguir Estas modas Que cambian todo el tiempo O sea Todas estas cosas Traen afán A nuestra vida Traen preocupación Cansancio A nuestras vidas El otro día Mi esposa Me mandó A ir a comprar Una medicina A los niños Y me dijo Vete a comprar Una medicina A los niños Llegué a la tienda Le pregunté Oiga En que fila Está la medicina De los niños Dijo Una fila tal Me fui a la fila tal Lleno toda la fila De medicina Para los niños No sabía No sabía ni cuál Estaba ya estresado Cuál Hay de todos tamaños De todos sabores De todos colores Hay para niños tales Y niños tales Y hay medicina Que te quita el dolor Aquí Te lo manda para allá Y te lo mueve de allá Y te lo manda para acá Ya no se sabe Qué tomar Estresado Nomás por medicina Fui y me dijo Ven compran una pasta De dientes Y fui ¿Dónde está la fila De pasta de dientes? Allá Fui a la fila Cientos de diferentes Pasta de dientes No sabía yo Que había tanta pasta De dientes Que pasta de dientes Para los dientes blancos Para los dientes amarillos Para los dientes postizos Para los que no tienen dientes Aleluya Me estresé Nomás de ir a comprar Dos cosas Por tantas opciones Que hay Ahora Estamos haciendo burla De tantas opciones En la vida Pero la verdad Desde que llegan Tormentas serias A nuestra vida Y quizás alguien El día de hoy Está pasando Por esas tormentas De la vida Serias Quizás una Tormenta de deuda Y ya está Hasta el cuello De deuda Y se está ahogando En esa tormenta O quizás El tormenta del trabajo Algunos que Están estresados Porque tienen mucho trabajo Algunos están estresados Porque no tienen trabajo El problema Es en el matrimonio Y ya parece Que cualquier cosa Ya harta ¿Por qué? Porque ya estamos En los límites Emocionales Y problemas Emocionales Y matrimoniales O puede ser Problemas emocionales Como la preocupación Nos traiciona La ansiedad La inseguridad La soledad El enojo El odio El rencor El dolor El dolor Del pasado El remordimiento Por algo que hice Algo que no hice La culpabilidad La vergüenza De lo que hice Todas estas emociones Se acumulan Y nos traicionan En los momentos Donde nos hallamos Sintiendo bajos Y llegan Todos estos dolores A nuestra vida Todas estas tormentas Que nos cansan En la vida Una llamada Puede cambiar Tu día Una llamada Puede quitar La sonrisa Una llamada Puede cambiar Tu vida Y es lo que le sucedió A Josafat Una llamada Le dieron No tenían celulares Le escribieron Una carta Y la carta Llegó Y cambió Su manera De pensar ¿Por qué? Porque estaba Antes del capítulo 20 No tenemos tiempo Pero si usted mira Al 19 Habla de que estaba En victoria Estaba en avivamiento Josafat y el pueblo De Israel Es más En el capítulo 19 Verso 4 Dice Aunque Josafat Vivía en Jerusalén Recorrió todos Los territorios Y visitó Cada una de las ciudades Y habló a la gente Que hiciera arrepentimiento Y que regresase Al Dios De sus padres So Josafat El rey Se hallaba Predicando Evangelizando Abriendo células Yendo de ciudad En ciudad De casa En casa Y causando Avivamiento Josafat Tenía al pueblo De Dios En avivamiento Hermano Se hallaba Su padre Había caído En pecado Había hecho Lo malo Delante De los ojos De Dios Y Josafat Comenzó Mal Haciendo Las cosas Malas Pero llegó Una reprensión De Dios Y el llegó A ser arrepentido En su corazón Tornó Sus caminos Y su corazón A Dios Y Dios Lo escuchó Y esto Trajo Un avivamiento Personal Luego Un avivamiento A los que Le seguían En su influencia A su familia Luego A todo Al pueblo De Dios A toda La ciudad Y esto Me habla Del avivamiento Personal Cuando un Padre De casa Cuando una Cabeza Del hogar Cuando una Persona Se pone Seria En Dios Y se Arrepiente Y cambia Su corazón Y se entrega De todo corazón A Dios No sólo Tú eres Bendecido Sino Tu familia Es bendecida Y luego Tu iglesia Es bendecida Porque el Avivamiento Es personal Y luego Familiar Y luego Congregacional Y toda La ciudad Es bendecida Cuando hay Una iglesia En Avivamiento Pero usted Sabe Cuando usted Está en Avivamiento Siempre Hay un Enemigo Que no Está Contento Cuando usted Está en Fuego Va a haber Algunos Bomberos Que quieren Apagar El fuego De Dios Y se Van a Reunir Para tratar De robar La victoria Y la bendición De tu vida Y eso Lo vemos En el Capítulo 20 Lo que Acabamos De leer Después De esto Después De que Después Del avivamiento Que estaban Teniendo Después Del avivamiento Los Moabitas Y los Amonitas Y parte De los Meunitas Se reunieron A atacar A Josafat Se reunieron Hicieron su propia Célula de chismosos Y atacaron A Josafat Imagínese Hermano Tres Ejércitos Enormes Contra Un pueblito Llamado Israel Todos Querían Atacarlo Y Acabarlo Y Le enviaron Los mensajeros Una carta A Josafat Diciéndole El aviso Diciéndole Un ejército Muy numeroso Viene a atacarte Del otro lado Del mar muerto Y le llovieron Los problemas Con una carta Cambió Su Manera De pensar Y cambió Su vida Cambió Su día Y que es Lo que hizo Josafat Josafat Lleno de miedo Porque si Somos sinceros Cuando vienen Tormentas Grandes También llega Duda Y temor A nuestras Vidas Josafat Siendo Honesto Y humilde Y humano Lleno De miedo Buscó La ayuda Y dirección De Dios Y para Mostrar Su angustia Le pidió A todo El pueblo Que no Comiese Y trajo Ayuno En el pueblo Esta es la primera Clave Aquí Cuando llegan Los problemas De la vida No dejes Que los problemas Te intimiden Sino usa Los problemas Para que Te motiven Motiven A que Motiven A buscar Más de Dios Motiven A clamar Más a Dios Motiven A ayunar Más a Dios Motiven A depender Más de Dios Motiven A creer Más de Dios Motiven A buscar Dirección De Dios Y es lo que hizo Josafat Fue a buscar Ayuda Y dirección Eso es lo que Quiero ver El primer punto Que hizo Josafat De la tormenta Número uno Buscó A Dios Por ayuda Buscó A Dios Para que Él le diera Ayuda Y dirección No buscó Al compadre A la comadre Al amigo A la familia A su cónyuge Al psicólogo Al consejero Al gobierno Y todo eso Está bien Y no hay nada Malo con eso Pero el Hijo De Dios Sabe su prioridad Antes de ir Con el amigo Con el vecino Con la esposa Primero debo Correr A Dios Primero debo De acudir Ayuda A Dios Primero debo De buscar Dirección De Dios Antes de ir Al consejo Humano Amén Fue Y clamó Por ayuda Y dirección De Dios Supo Su prioridad La oración Debe ser Tu primera Acción No tu último Recurso He escuchado Gente que dice Bueno hermano Ya en esta situación Ya no hay nada Que hacer Más que orar ¿Cómo? Ahora hermano Ya intentamos Todo Ahora nomás Nos queda orar No, no, no Es que la oración Debe ser lo primero Que haces No el último Recurso Que haces No, no, no No piensas No Decides No planeas Y no accionas Y luego Oras a ver Si es la voluntad De Dios No, no, no Primero vas A ver si es la voluntad De Dios Primero vas A pedir consejo A Dios Primero lo pones En oración Luego planeas Y luego Actúas Amén No está nada Malo con planear Es bíblico Planear No hay nada Malo con tomar Acción Dios quiere Que tomes Acción Pero primero Voy a ir A pedir dirección Y consejo De Dios Y bajo su Espíritu Seré guiado A cuál es La próxima Movida En mi vida Amén Es lo que Dios Dios quiere Que en la tormenta Lo busques A Él Sobre todas Las cosas Lo vemos En el verso 4 De todas las ciudades De Judá Llegó gente A Jerusalén Para pedirle Ayuda A Dios Y al ver La multitud Josafat Se puso De pie Frente al patio Nuevo Que estaba En la entrada Del templo Y oró Así Gracias a Dios Que cuando hay Tormentas Usted tiene Una casa Donde llegar Usted tiene Un atrio Donde llegar Usted tiene Una iglesia Donde acudir Gracias a Dios Que llegó Esta mañana A este lugar Porque Dios Está aquí Y usted Puede orar A Él Clamar A Él Y Dios Escucha A los justos Corrieron Al templo De Dios Y dice Y oró Así Quiero que veamos La oración De Josafat Porque la misma Oración Que Él Oró Es la misma Oración Que usted Y yo Tenemos que Orar Cuando nos Lleguen Las tormentas De la vida Lo primero Que hizo Es corrió A Dios Por dirección Y ayuda Número dos Cuando oró Se enfocó En Dios No en los problemas Ahora tenía Un gran problema Y si va a hablar Del problema Pero su enfoque Mayormente De la oración Es Dios Antes que los problemas Josafat Hace cuatro Preguntas En su oración Y las cuatro No es para Recordarle a Dios Las cuatro Es para recordarse El mismo Y para motivar Al pueblo De quien es Dios Vamos a ver eso ¿Por qué? Porque hermano No podemos Enfocarnos En los problemas Sino en Dios En la solución Y no en el problema Voy a buscar A Dios Para poder estar Sobre estos problemas Cuando Pedro Estaba arriba Del agua Caminando sobre el agua Porque estaba Arriba de la tormenta Tenía los ojos Puestos en Jesús Él es el que te da fe Él es el que te da El que te da la fe Y el que completa tu fe Quizás no tiene Suficiente fe Pero Jesucristo Completa tu fe Si pones tu Completa fe En Él Él es puesto Los ojos En Jesús Él Pero mientras Estaba mirando A Jesús Caminó sobre Los problemas Cuando empezó A mirar los problemas Empezó a hundirse En los problemas Yo voy a caminar Sobre el problema Porque voy a enfocarme En Jesús Y no en los problemas Eso es muy importante Le he preguntado A gente ¿Cómo está el mar? Todo bien Bajo las circunstancias Todo bien Es el primer problema Usted no debe estar Bajo las circunstancias Usted debe estar Sobre las circunstancias Usted debe caminar Arriba de las circunstancias Somos águilas No gallinas Las gallinas están Debajo de la tormenta Las águilas Suben a la tormenta Y llegan después De las nubes Y la tormenta Hay un sol Que brilla Hay un Dios Que ilumbra Nuestro día Sobre la tormenta Amén Los problemas de la vida Son como los colchones Hermano Usted se pone encima Del colchón Y puede descansar bien Pero se pone de abajo Y los problemas Lo van a sofocar Usted debe estar encima Y como lo hago Enfocándome en Dios Más que en el problema Cuando oro Voy a orar No tanto del problema Señor No tengo ni tu dinero Ni tu sabiduría No sé nada No tengo esto No tengo lo otro No necesito salud No tengo problema Me voy a enfocar En la solución En Dios Más que en el problema Y Josafat Hace esto De cuatro maneras En este mismo punto Hay cuatro puntos Sub puntos En este punto Número dos Cómo me enfoco en Dios Más que en el problema Bueno Hay cuatro maneras Que lo hizo Josafat Voy corriendo rápido Número uno Cómo me enfoco en Dios Recuerdo Que tan grande Es mi Dios Recuerdo Que tan grande Es mi Dios Entre más grande Mi Dios Más pequeño Mi problema Y entre más pequeño Mi Dios Más grande El problema se hace Me acuerdo Mi niña Cuando íbamos a Las Vegas Me dijo ¿Por qué están tan chiquitos Los edificios? Que estábamos lejos Pero cuando llegamos Entonces entre más lejos Estás de Dios Más pequeño Se ve tu Dios Más grande Se te ve tu situación Y te ahogas En un charquito De agua Pero entre más cerca Estás de Dios Más grande Es mi Dios Y si Dios Y si Dios Conmigo ¿Quién? Contra mí Amén Eso me recuerdo Que tan grande Es mi Dios Y lo hace en el versículo 6 Oh Jehová Dios No es de nuestros padres No eres tú El Dios Dios de los cielos Que gobierna Todos los reinos Y todas las naciones Y que tienen Tu mano Fuerza Y poder Y que no hay nadie Que te resista Wow Está recordándose El mismo Y al pueblo Que tan grande Y poderoso Es nuestro Dios ¿Qué está haciendo? Hablándole al pueblo Fe Yo sé que tengo Un problema Y a mi perspectiva Mi problema Parece grande Pero yo conozco Un Dios Más grande Todavía Y mi Dios Tiene poder Y mi Dios Tiene fuerza Y mi Dios Tiene todo Bajo control Y no hay Nada Imposible Para Dios ¿Qué más? ¿Cómo me enfoco En Dios? Recuerdo Que tan grande Es mi Dios Y también Recuerdo Lo que Dios Ya ha hecho Recuerdo Lo que Dios Ya ha hecho He tenido Batallas grandes En la vida Y Dios Me libró ayer Si Dios Me libró ayer Me libró Por un propósito Y me va a librar De esta también Pues Él es el mismo De ayer De hoy Y por siempre El mismo Dios Que estuvo Conmigo Ayer Estará Conmigo Hoy Y para siempre Versículo 7 No fuiste Tú Dios Nuestro Que nos sacó La tierra De esta tierra Nuestros enemigos Faraón Y se la entregaste Y se la entregaste Al pueblo De Israel O sea Estamos En la tierra Prometida Estamos Bajo Tu voluntad Si usted Está bien Con Dios Y está Bajo Su voluntad Y llegan Tormentas Hermano Usted puede Hacer Esta oración Conmigo 3 Saber Sus promesas Escribir Sus promesas Hablar Sus promesas Saber La palabra De Dios En tu vida Para que cuando Llegue El afán De la vida Usted Pueda Declarar Las promesas De Dios Si tengo Un problema Financiero Pero mi Dios Ha dicho Él es El que va A proveer Todas Mis necesidades Conforme Sus riquezas Y gloria La señal Más grande Que un cristiano O no sabe La palabra De Dios O no cree En la palabra De Dios Es la preocupación Un cristiano Preocupado Es uno Que o no Sabe Lo que Dios Dice O no cree Lo que Dios Yo no sé Si usted Sabía Pero hay Cristianos Ateos Aquellos Que declaran A Dios Pero cuando Llega La tormenta No creen En lo que Dice Dios O sea Necesitamos Saber La palabra De Dios Y creer En la palabra De Dios Cuando más Lo necesitamos Dios Tiene Cuidado De nosotros Yo sé Cuál es Tu promesa Y Josafat Se lo repite Oh Señor No fuiste Tú El que sacaste Nuestros enemigos De la tierra Delante del pueblo De Israel Y le diste A la descendencia De tu amigo Abraham Le recuerda Al Señor Tu promesa De Abraham Para siempre Esta tierra Prometida Dios Él está Recordando La promesa Le está Declarando Palabra De Dios A Dios Diciéndole Recuerda Tu promesa Que hiciste Que hiciste Con Abraham Que esta Será nuestra Tierra Para siempre Entonces cuando El diablo Venga Y usted Sienta Las tormentas De la vida Esta es Su oración Corra Dios Y busque Ayuda Y dirección Y cuando llegue Enfoques en Dios Y no en el problema Hablando de quien Dios Es grande Fuerte De que ha hecho Me has ayudado Una y otra vez Y cuáles son Sus promesas Y al último Voy a reconocer Su corazón Su carácter De Dios Recuerdo El carácter De Dios Yo sé Cómo Es Dios Yo sé Porque conozco A Dios Porque he leído Su palabra Yo he entendido Que mi Dios Es un Dios Bueno Es un Dios Amoroso Es un Dios Justo Es un Dios Recto Es un Dios Que hace justicia A sus hijos Es un Dios Que cuida De los suyos Es un Dios Que no me abandonará Ni dejará Conozco Quien es Dios Y Josafat En el verso 10 Ahora pues Y aquí Que los hijos De Amón Y de Moab Y a la región Montañosa De Seir La tierra La cual Tú no quisiste Que atravesáramos Para venir En la tierra De Egipto Y Nos apartáramos De ellos Y no Los destruyéramos O sea Podríamos ver Acabado Pero no Los destruimos Porque ese pecado Que no acabas Luego al rato Regresa Y aquí Y aquí Que ahora Ellos Venganza Venganza En mía Porque yo Hago justicia A los míos Yo no te dejaré Ni te desampararé Y he estado joven Y ahora envejecido Y hasta el día de hoy No he mirado Un justo Desamparado Ni que sus hijos Estén pidiendo Por pan Dios Cumple Él es justo Él protege Es su carácter Amén Cuando llegan Los problemas De la vida Yo debo De enfocarme En Dios Voy a enfocarme De quien es Él Grande Fuerte Y me voy a enfocar En que ha hecho Él Me ha ayudado Una y otra vez Es el mismo Dios Y me voy a Recordar Que ha dicho Él Sus promesas En la palabra Y me voy a Recordar Que clase de Dios Yo sirvo Su carácter Su corazón Y como cuida De mí Es un Dios justo Él se encarga De los problemas Y de los enemigos En la vida Yo voy a llegar A correr A Dios Para agarrar Dirección Y ayuda Pero no voy a llegar Hablando más Del problema Voy a llegar Hablando más Del Dios Que yo tengo Y después Hablo del problema Ahora si viene El problema Cuando yo hago esto Número tres Acepto mi Inhabilidad Acepto mi Humanidad Acepto que Yo no puedo Señor Tú tienes poder Yo no lo tengo Tú eres Dios Yo no lo soy Tú lo puedes Yo no lo puedo Yo pienso Que tengo Control de la vida Pero no tengo Ningún control De la vida Porque yo no controlo Lo que está A la vuelta De la esquina Yo no controlo Lo que la gente Me hace Yo no controlo Lo que la gente Habla de mí Yo no controlo Hermano Hermano Si yo apenas Puedo controlar Mi propia vida ¿Cómo voy a poder Controlar la vida De otros? A veces como Pastor Yo he mirado A este hombre Hasta frustrarse Porque dicen Le acabo de predicar Del pecado Y se van al pecado Si me entiende Y uno se frustra Pero no puedo Yo cambiar Lo único que puedo hacer Es predicar la verdad Y usted la toma bien Y si no la toma Pues hay que Dios La ayude Yo no tengo control De su vida Yo no tengo control De lo que usted hace Amén Pero Dios Nos dio esa libertad Dios no quiso robot Yo quisiera tener un robot Para controlarlo A todos Le controlaría sus ojos Porque mira Bueno ya me estoy Yo no tengo control Hermano No tengo control Hermano Usted cree que tiene control Yo lo voy a manipular La situación Yo voy a controlar Mi mujer Yo voy a Oh si Tiene tanto control Déjelo 15 minutos Con un bebé De 32 libras Llorando A ver si puede Controlar la situación En unos 40 minutos Ten mujer Ten, ten No tiene control Ni de uno Bebé Como voy a controlar No puedo controlar Ni mi propia boca Como voy a controlar La suya Entonces yo no tengo Control de lo que La gente va a decir De mi No tengo control De lo que la gente Va a hacer contra mi No tengo control De las circunstancias Ni tormentas De la vida No tengo control Y eso lo hizo Humillarse Humano Y ser honesto Con Dios Tengo temor Dijo Josafán Porque nosotros Tengo miedo Tengo miedo Señor no tengo control En esta situación Señor no tengo Ni siquiera fuerzas Señor mi matrimonio Señor mis hijos Señor mis finanzas Señor mis sueños De la vida Parece que todo Está cambiando Señor Dile todo a Dios Sé honesto con Él Corre al templo Y se humillaron Y pidieron ayuda Y dirección de Dios Él dice no puedo No tengo fuerza No tengo poder Yo no puedo Pero en el verso 6 Reconoció Señor tú tienes fuerza Y poder en tu mano Yo no puedo Pero tú si puedes Y que sucede Ahí le va las respuestas De Dios a Josafán Está listo Por las respuestas Mire nomás El Señor le responde A Josafán Relájate Relax Tranquilízate Cálmate Quédate quieto Tranquilo Número uno La batalla es mía No tuya Versículo 15 Esto dice el Señor No tengan miedo Ni se desalienten Porque este poderoso ejército No tengan miedo Por este poderoso ejército Porque la batalla No es de ustedes Sino es de Dios Amén El Señor dice Yo te pedí que me ayudaras Yo te pedí que pelearas Sabe Uno de los más grandes problemas De nuestro estrés Es que nos hallamos Peleando batallas Que no nos pertenecen Queremos arreglar Todo el mundo Y no nos pertenece Arreglar a medio mundo Queremos nosotros Pelear Y Dios dice Tranquilo La pelea No es tuya Yo me arreglo Yo lo arreglo Yo lo cambio Yo hago Yo muevo Yo hago la situación Mejor Tranquilízate La batalla No es a tu manera Ni con tus palabras Ni con tu sabiduría Yo voy a hacer un milagro Que tú no podrás Tomar crédito Porque la pelea Es mía Dios no está pidiendo Mire es como si yo estuviera En un avión Me subo al avión Y cuando vamos a arrancar Yo me siento en el asiento Y empiezo así La aromosa dice ¿Qué está haciendo? Le estoy ayudando al avión Yo no puedo ayudar al avión Yo no puedo ayudarle a Dios Y el Señor dice Para de pelear Peleas Que yo no te pedí Que pelearas Yo no tienes la energía de Dios Tú no tienes la sabiduría de Dios Tú no tienes el poder de Dios Pero yo puedo Poner mi confianza en Dios Y dejar que Él pelee Mis batallas Yo no tengo control Pero conozco al Dios Que tiene control de todo Amén Aleluya Entonces Usted está batallando Pelea Mire anda Barbero del jefe A ver si le da un aumento Pero sabe que Mejor ore a Dios Usted tiene el que creó A su jefe Aleluya Amén Está conmigo La respuesta Yo peleo ¿Qué más? Yo me encargo Yo me encargo Número dos Yo me encargo Y continúa Ustedes Ustedes Ni siquiera Tendrán que luchar Wow Tomen sus posiciones O sea Si quiero que ores Si quiero que ayunes Si quiero que clames Si quiero que Que no te vayas Corriendo la tempestad La voluntad de Dios Nunca es correr Del problema De la tempestad Toma tu posición Y quédense quietos No vamos a correr O abandonar la misión O abandonar la iglesia O abandonar Me voy a otro estado Me voy a otro país Me voy a otro lado Porque aquí no hay No, no, no Tranquilo No vas a tener que pelear Nomás toma tu posición De oración Toma tu posición De ayuno Y vas a observar Que Dios Te dará la victoria Quédate quieto Y observen La victoria del Señor Él está con ustedes Pueblo de Judá Y de Jerusalén No tengan miedo Ni se desalienten Porque el Señor Está con ustedes Entonces todo el pueblo Se inclinó Y adoró al Señor No vas a tener que Ni luchar Algunos tienen el complejo Del Atlas Tienen todo el mundo En su espalda No, no vas a tener Que luchar más Dice Quédate quieto No te muevas Sé inconmovible Para No corras del problema Pero párate firme Y quédate quieto Y hay veces Que es más difícil Hacer nada Que hacer algo Y el Señor Hay veces que dice Está fuera de tu control No hagas nada Más que quédate quieto En la posición De oración Y de ayuno Y yo me encargo De lo demás Dos veces dice No te preocupes Dos veces dice Dios está con ustedes No tengan miedo Yo no sé Si usted tiene miedo Por las tempestades De la vida Y hay lo de las noticias Y hay lo de la cultura Y hay lo que están enseñando Y esto y lo otro Hay que defender lo nuestro Y hay que cuidar Y proteger nuestra familia Pero no se preocupe tanto Yo no sé Si usted ha leído La Biblia hermano Si no la ha leído El último libro Mire no le quiero Que no Arruinarle la historia O si no quiere escuchar Tapese los oídos Pero hermano Le vengo noticias Al final del libro Ganamos los santos Salimos victoriosos Triunfamos sobre las pruebas Triunfamos sobre la tempestad Salimos ganando Salimos heredando La tierra nueva Ganamos a todo aquel Que persiste Hacia adelante Amén Eso no importa Lo que le venga a su vida Vamos a ganar Escúcheme Habitantes de Judá Y Jerusalén Crean en el Señor Tu Dios Y podrán permanecerse firmes Créanle a sus profetas Y tendrán éxito Verso 20 Mire lo que está diciendo Esto es aparte Esto es extra Dice Las dos cosas Que la humanidad quiere Las dos cosas Que el hombre quiere ¿Qué quiere el hombre? Estabilidad Y éxito Quieres estabilidad Quieres estar firme Quieres estar parado Confiado En el Señor En el fundamento Pon tu confianza En Dios Y quieres éxito Créele a los profetas Crée la palabra De Dios No tienes que ser Perfecto en esta vida Para ser exitoso No, no, no Lo único que tienes que hacer Es confiar en Dios Y creer su palabra Y Dios te va a dar Estabilidad En tus finanzas En tus emociones En tu matrimonio Te va a dar firmeza Contra los ataques Del enemigo Y cuando vengan las tormentas No vas a correr Sino vas a crecer Y ser más fuerte Y madurar Y te va a dar éxito Cuando obedeces a Dios En su palabra Y pones en él Tu confianza Y duermes tranquilo Porque sabes Que las promesas De Dios Se cumplen Amén Y por último Y por último Ah no me faltan dos más Aleluya Dale gracias a Dios Antes del tiempo Dale gracias a Dios Antes del tiempo Voy corriendo Versículo 21 El Rey designó A los músicos Que caminaran Delante del ejército Cantando al Señor Y adorándolo Esto es lo que cantaban Den gracias al Señor Porque su misericordia Es para siempre Su fiel amor Perdura para siempre Esta táctica Es loca Poner a los músicos Antes que a los guerreros Es una táctica absurda Pero es una símbolo Una señal Para nosotros De darle gracias a Dios Antes de tiempo Darle gracias a Dios Antes de la guerra Antes del milagro Esa oración Que usted tiene Esa enfermedad Que usted siente Esa montaña Que usted escala Ese valle Que usted atraviesa Esa tormenta Que está pasando Y ese obstáculo Y circunstancia Que está en su camino Que va a hacer Va a adorar a Dios Después O va a adorar a Dios Antes del milagro Y está bien Adorar a Dios Después Eso se llama Agradecimiento Pero adorar a Dios Antes Se llama fe Y Dios Bendice esa fe Cuando usted da Gracias a Dios Antes de recibir El milagro Antes de cambiar Mi matrimonio Antes de cambiar Mi salario Antes de bendecir Mi vida Yo ya canto Victoria Yo ya canto Con alegría Yo ya declaro Con fe Eso es Fe En medio De la tormenta Pero todavía Estoy alabando A Dios Y hay poder En la oración Y la adoración Porque dice Cuando comenzaron A cantar Y dar alabanzas El Señor hizo Que el ejército De Amón De Moab Y el monte De Seir Comenzaron A luchar Entre sí O sea La historia No la dio el pastor La semana pasada Ahora Nomás dice Que pelearon Entre sí El hermano Mario Le agregó más Ese es el libro De Mario 1 1 Él dijo Que uno Le tiró una piedra Que, que No pues que No pues Ya te tengo ganas Y empezaron A pelear Y yo con mi compadre No se meta Y se empezaron A matar todos Dice Mario Yo no sé Cómo lo hizo Dios Pero dice Que se pelearon Los unos A los otros Mientras estaba Adorando El pueblo Dios Estaba confundiendo Las artimanjas Y tácticas Del enemigo Porque mientras Alabamos a Dios En fe El enemigo Está siendo Atacado Y confundido Y toda trampa Que el enemigo Tenía En oración Y en adoración Y en alabanza Y en fe El enemigo Sale corriendo Aleluya Y que sucede Último punto Pasen los músicos Busca la bendición Busca la bendición Entre lo malo Busca la bendición Entre lo malo Dos cosas suceden Cuando tú vences Las batallas De la vida Una Eres bendecido Tú Y los tuyos Verso 24 De modo que Cuando el ejército De Judá Llegó al puesto De observación En el desierto No vieron más Que cadáveres Hasta donde Alcanzaba la vista Ni un solo Enemigo Había escapado Con vista Yo no sé Cómo fue el último Los dos se dieron Al mismo tiempo Y cayeron para atrás Ni un solo Enemigo Había Escapado Con vida Y el rey Josafat Y sus hombres Salieron a recoger La bendición De entre lo malo A recoger El botín Y encontraron Grandes Enormes Cantidades De objetos Vestidos Y otros Artículos Valiosos Más De lo que Podían Recoger Dios Te va a bendecir Tanto Que vas a tener Que dar bendición A otros Había Tanto Botín Que les llevó Tres Días Para juntarlo Todo Y al cuarto Día Se reunieron En el valle De la bendición El cual Recibió Ese Nombre Porque Ahí El pueblo De Dios Alabó Y agradeció Al Señor Su Dios Hermanos Dios no quiere Que usted Batalle Toda la vida Dios no lo quiere En el valle De la sombra De muerte Toda su vida No Usted tiene La habilidad De convertir Su valle De guerra En valle De bendición Usted tiene La oportunidad De convertir Su valle De muerte En valle De vida En valle De luz En valle De bendición En valle De adoración Si aprende Adorar a Dios En ese valle Recoger Lo bueno Entre lo malo O hay malo En la vida Si Pero yo voy a Recoger lo bueno Entre lo malo Y por último Dos cosas suceden Cuando vences Recojo las bendiciones De lo malo Y el último Das testimonio Del evangelio Das testimonio De lo que Dios Hace Por su pueblo Verso 29 Cuando todos los reinos Oyeron Cuando todos los vecinos Oyeron Que el Señor Que el Señor Mismo Había luchado Contra los enemigos De Israel El temor De Dios Se apoderó De ellos Así que el reino De Josafat Tuvo paz Porque su Dios Le había dado Descanso Por todo El territorio El Señor Mismo Dice Dice el verso 27 Luego todos los hombres Volvieron A Jerusalén Con Josafat En la cabeza Rebosando De alegría Porque el Señor Les había Dado La victoria Sobre sus enemigos Ellos no trabajaron Por la victoria Ellos no merecieron La victoria Ellos no pelearon Por la victoria Ellos no sudaron Por la victoria Dios Se la dio Dios está a punto De hacer un milagro En tu vida Que tú no vas a poder Darle crédito Ni a los doctores No vas a poder Darle crédito Ni a tu sabiduría Ni a tu fuerza El Señor Te va a dar Una victoria El Señor Te va a dar Un milagro Sobrenatural El Señor Te va a sanar Sin necesidad De operación O de doctor Dios Lo va a hacer Cuando fue el viernes Escuchamos un testimonio Dice Ya estaba en la mesa Para abrirme mi corazón Y el doctor dijo No necesitas operación Vete a casa Estás más sano La mana Rosita No está acá Ya van a escuchar Su testimonio Estaba a punto Le detectaron cáncer A punto de ser operada Cuando va entrando El doctor le dice No hallamos nada Le abrieron Y dijeron No hallamos el tumor Ya ¿Qué pasó? Se desapareció Porque Dios Te dio La victoria No hiciste nada Tú no la mereces Pero Dios Te da La victoria Y todo el pueblo Sabrá Que Dios Pelea Nuestras batallas Y el temor Llegó Y llegó Paz Sobre la tormenta Paz En la tormenta Por lo que Dios Había hecho Pongámonos de pie Todos los que te rodean Van a escuchar El milagro Que Dios Hace Sobre tu vida Y van a decir Yo quiero Lo que Él tiene Yo quiero Lo que ella tiene Yo necesito Lo que ellos tienen Porque en medio Del problema Todavía cantan Todavía alaban Todavía tienen fe Acabo de hablar Con dos hermanas Que acaban de perder Uno su esposo Y otro familiar Dos Le dije ¿Cómo está hermana? Y una hermana me dijo Me duele Pero Dios Sigue siendo fiel Perdió su esposo Pero Dios Sigue siendo Fiel Eso es lo que Dios Es Yo no sé Que estás pasando Yo no sé Cuál es tu tormenta Pero el Señor Claramente Nos acaba De mencionar Que oración Él pide En medio De la tormenta El pueblo El pueblo De Judá Corrió A los atrios Corrió A su casa Que bueno Que llegaste A la iglesia Hoy Puedes correr A este altar Y por qué No hablas Con Él Y seas Honesto Con Él Dice Señor Yo no puedo Yo te necesito Acá está Mi hermano Torres Igual Los doctores Dijeron Necesita operarla No tienen solución Y sin ninguna operación Dios hizo un milagro Es una bendición Dada por Dios Quédate quieto Quédate quieto Acaba de dar El testimonio El viernes Mire nomás Aquí está dando Gracias a Dios Mi esposa Habló con Él Antes de la operación Y todavía había Había alabanza Y fe Antes de la operación Y después de la operación Esa es fe Soy yo no sé Qué problema tienes Pero el Señor Tiene todo bajo control Recuerda Quién es Él Es Dios grande Fuerte Poderoso Y tiene todo Bajo control Recuerda Qué ha hecho Él te ha ayudado En el pasado Y no te trajo A este momento Para dejarte Y abandonarte En medio camino No Recuerda su palabra Recuerda las promesas De Dios Y recuerda su carácter Dios es bueno Dios es justo Dios toma cuidado De los hijos de Él Porque no declara sus promesas Enfócate en Dios Y dile Señor Gracias Voy a adorar En el valle En la tormenta Y yo voy a dejar Que este valle Sea el valle De victoria De bendición Que este valle Sea el valle De vida De luz De esperanza Porque no lo adoras Y lo alabas En medio de la tormenta Para que Dios Llene de paz Tu corazón Ayúdame Señor Jesús Soy humano Tengo miedo Y yo no puedo No tengo control Pero yo conozco Yo sé Que tú sí puedes Que tú tienes poder Gracias por tomar Su valioso tiempo Para escuchar Palabra de vida Le pedimos Que se suscriba Y se haga parte De nuestra familia digital Iglesia Ríos de Agua Viva Les desea Ricas bendiciones Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva